En Puerto Natales se renovó una firma de convenio entre la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza y la Unión Comunal del Adulto Mayor, que permitirá la realización del programa Centro Diurno Comunitario. Acabamos de presenciar la firma del contrato como dato que nos permite como equipo y como programa también utilizar las dependencias de la Unión Comunal del Adulto Mayor para poder funcionar como programa. Dentro de los objetivos que tiene el proyecto como tal, esta ejecución parte desde mayo de 2023 hasta mayo de 2025 y los ejes principalmente son trabajar lo que es prevenir el aumento en el nivel de dependencia de las personas mayores. Por lo cual nosotros ahí ofrecemos prestaciones que son como talleres de actividad física que está a cargo nuestro quinesiólogo Felipe Mancilla. Por otra parte igual es vincular a las personas mayores con su entorno social o comunitario. Este convenio permite que pueda funcionar el Centro Diurno Comunitario de Puerto Natales con 30 beneficiarios, personas mayores de 60 años, ¿cierto? y genera un espacio adecuado de intervención comunitaria para las personas mayores de la comuna así que estamos muy agradecidos de la UCAM que nuevamente haya facilitado su espacio y también del compromiso de los trabajadores del Centro Diurno Comunitario que aparte de trabajar en el Centro Diurno Comunitario generan un espacio adecuado y seguro para todas las personas mayores que asisten a este dispositivo. Este convenio beneficiará a 30 adultos mayores de Puerto Natales que son parte del programa. Nos volvimos a hacer el nuevo contrato hasta el abril de 2025. La verdad que como atienden adultos mayores que son nuestros pares nosotros facilitamos y siempre hemos tenido la voluntad de que cuando sea beneficio al adulto mayor estarle dispuesta a nuestra casa para eso. El orden y la limpieza del lugar son parte de los elementos que se espera puedan cumplirse en este programa a realizarse en la sede social de personas mayores.